Música Cuando empecé en este canal nunca me imaginé que llegaría a ser el youtuber de artes marciales con el canal más grande Nunca me imaginé que mis videos llegarían a tantas personas, incluso a oídos de fundadores de artes marciales A diferentes peleadores, a diferentes entrenadores, nunca lo imaginé Nunca imaginé que los videos que compartiría serían fundamentales para muchas personas en sus diferentes etapas de la vida Agradezco mucho todos los mensajes que me han enviado diciéndome Nimrod gracias a ti soy más fuerte, gracias a ti soy más valiente Gracias a ti me pude defender, gracias a ti peleo mejor, tus tips me funcionan para mi entrenamiento Gracias a ti no me robaron, incluso me han dicho gracias a ti pude salvar mi vida Mira ese vago frente a ti, si te ves trabajando bien, trabajas bien Esto para mi pues es genial, es lo mejor que me ha pasado en la vida Hacer este canal es la mejor decisión que he tomado en mi vida Quiero agradecer a todas y todos los que me apoyaron desde el principio y hasta este momento A todas y todos los que le dieron like, compartieron los videos, dejaron comentarios A todas y todos los que siempre me estuvieron apoyando hasta el día de hoy, hasta el final Bueno, si no estuvieras aquí, tal vez no estaría vivo ahora Yo siempre he tenido una filosofía acerca de la muerte, creo que la muerte es una oportunidad para volver a empezar Es una oportunidad para renacer, es una oportunidad para tomar diferentes caminos O bien, volver a transitar tu camino desde el principio Pienso simplemente que la muerte es una oportunidad para renacer Porque creo que las personas mueren a veces cuando ya no quieren vivir La naturaleza es más sabia de lo que se cree Y la naturaleza es más sabia de lo que se cree Poco a poco perdemos a los amigos, lo perdemos todo Perdemos y perdemos hasta que decimos ¿Sabes qué rayos estoy haciendo aquí? No tengo razones para continuar Al principio mis videos tenían cientos de miles e incluso millones de visitas Sin embargo, actualmente han bajado mucho las visitas desde que actualizaron el algoritmo de YouTube Han estado pasando cosas extrañas en mi canal No le llegan las notificaciones a los suscriptores Mis videos no aparecen o aparecen muy abajo en algunas búsquedas YouTube ha recomendado muchísimo menos mis videos Esto ha provocado que mi canal vaya cada vez más hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Actualmente tengo muy pocas visitas Pero contigo, muchacho, tengo razones para continuar Y voy a estar vivo Y te observaré ser bueno Y a pesar de que últimamente me estuve esforzando Estuve subiendo video tras video tras video Mejoré las miniaturas Compré incluso cosas como este micrófono Esta cámara Estas luces Y más cosas que a lo mejor ustedes ahorita no pueden ver Veo que mi canal simplemente De repente tiene un poco más de visitas De repente lo mismo De repente menos Y veo como este canal está muriendo lentamente Así que he tomado la decisión De no dejarlo morir Y yo mismo matarlo Si en este video llegamos a 5 mil likes No me gusta ver este canal agonizando No puedo dejar todo así nada más Y retirarme y terminar con todo Tenía que hablar con ustedes Tenía que agradecerles Va a ser como Un ángel que se encuentra detrás de ti Si alguna vez Te hieren y sientes que vas a caer Este ángel te susurrará en el oído Te dirá Esto no es un adiós Es simplemente un hasta luego Recuerden que seguiré subiendo videos A que hay Nimrod Seguiré subiendo videos A Player Alien X El lema principal de este canal Es Nunca te rindas Así que no lo olvides Nunca te rindas De pie hijo de perra Porque Mickey te ama ¿Me entendiste? Hasta la próxima Bye